Hola que tal gente de youtube, el día de hoy traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC de Lewandowski El player of the month que salió este día de hoy Vale 165 mil monedas, vamos a ver el jugador Como vemos 4 de skill, 4 de primaro, 78 de ritmo, 89 de tiro No me parece que esté tan caro, la verdad La única desventaja que le ves es que es intransferible Por 165 mil monedas, no lo sé Yo no me lo haría porque la verdad es que para empezar no es un jugador del estilo que me gusta Aparte de 165 mil monedas está No está caro, pero para el principio del juego si son bastantes monedas, no todas las tienen para gastar en una SBC Así que si ustedes las tienen, llame la atención, pues no se va a ser un jugador caro Vamos a la primera plantilla que es la de Bundesliga Esta plantilla vale 36 mil monedas en total gente Empezamos en portería, vamos a conceptuales Porque como les mencionaba yo no voy a ser de este equipo En portería tenemos a Casillas Este Iker Casillas gente vale 1400 monedas Luego pasamos al lateral derecho Aquí tendríamos al señor Ibra Ibrahimovic El señor Ibra vale 5900 monedas Media 85 este Zlatan Aquí lo tenemos ¿Esta qué versión es de Zlatan? Ah, tiene un IF, ¿verdad? Luego pasamos al primer central Donde tenemos al señor Pepe De 84 Este Pepe vale 3600 monedas Aquí lo tenemos En ningún jugador chicos ocupa cambios de posición y lealtad Así que va a ser bastante fácil que lo hagan No ocupan romperse la cabeza Aparte del 0 euros brillantes No van a subir mucho de precio El siguiente que les vamos a centrar es Danilo Pereira Este vale 1800 monedas El jugador de la Bundesliga que vamos a usar Lo vamos a poner del lateral izquierdo Y es Javi Martínez Porque pues es media alta y no está tan caro Está por las 3000 monedas Vamos a pasar ahora al medio derecho Este Danilo Pereira creo que se mencionó 1800 monedas Y este Javi Martínez Como había dicho ya 3000 monedas Luego tendríamos a Koke Como medio derecho Es uno de los medios derechos de más media más baratos Medio 85 este Koke por 6900 monedas Bastante barato O sea para la media que tiene También pues tiene toda la cara de SBC No creo que mucha gente lo use Luego Iniesta Este Iniesta vale 3400 monedas Está barato También pues ya le bajaron un montón la media El otro MC es Iyerra Mendy Iyerra Mendy 1900 monedas Luego por la parte izquierda Oyarzabal Oyarzabal vale 1500 monedas Este Oyarzabal está Estos dos Ahí por ahí un filtrito A lo mejor A lo mejor Puede ser un full sniping ¿No? Aquí vamos a buscar El otro es Aspas Yago Aspas Yago Aspas vale 7200 monedas Es el jugador más caro de toda la plantilla Porque el otro Último jugador de esta plantilla Es Diego Costa Que Costa no vale muchas monedas Está por las 2000 monedas Y con esto completamos la plantilla Como vemos chicos Da todos los atributos perfectamente Vamos a la siguiente plantilla La siguiente plantilla Es la de Alemania Esta vale 59.000 monedas Ya está un poquito más cara Porque ya Pide más requisitos Me da 85 para empezar Que ya es mucho más alto Aquí tendríamos a Burki Jodos conceptuales Activado Aquí tendríamos al señor Burki Este Burki vale 7.000 monedas Luego lateral derecho López El portero del Olimpic López vale 5.500 monedas Luego aquí repetimos Este central con Pepe otra vez Pepe que ya había mencionado 3.600 monedas Aquí el link brasileño Luego tenemos a Matt Hummels De este lado Hummels que Tiene 1.87 Tiene moneda media Pero central No me llama Altención de stats La verdad Este Hummels vale 14.500 monedas Es el jugador más caro De toda la plantilla Luego aquí Aquí tendríamos a Sommer Este Jan Sommer Este Jan Sommer vale 2.300 monedas De los 1.84 Más baratos Aquí otra vez repetimos Otro jugador De los que usamos La plantilla pasada Barato Dentro de lo que cabe Danilo Pereira 1.800 monedas Es de los jugadores Baratos Entre comillas Luego aquí tenemos A otro portugués Pero de la Premier Moutinho Uy corazón Aquí está Joe Moutinho 1.84 De la Premier 2.500 monedas También 1.84 Barato Aquí tenemos luego A Canales Este canal les vale 4.900 monedas El otro que tenemos Por acá sería Parejo Parejo vale 9.600 monedas Aquí Rubén Neves Vamos a buscar a Neves Rubén Neves es el más barato 1.000 monedas nada más Pues también sume 1.82 Y en el delantero Vamos a repetir otra vez A Yago Aspas Que era más barato De la plantilla pasada El más Perdón El más caro creo 7.200 monedas Como vemos Ya tenemos todos Los requisitos Del desafío Con esta plantilla Bastante fácil Como ya he mencionado No sé de qué cambios De posición ni nada Vamos a la siguiente plantilla Que es la más cara Porque pide Dos cartas Del Team of the Week Que en lo personal Para el tradeo Me gustó que haya pedido Porque Va a ser que se extingan Un poquitín Los de media 84 Medias altas Ahorita van a ver por qué Bueno comenzamos Comenzamos por El portero En toda la plantilla Esta vale 75.000 monedas Primero que nada Vamos a destacar eso Luego Pablén Casi el primer Jugador 2.300 monedas El portero 1.84 Luego El otro portero Sommer Sommer Que ya lo habíamos usado La plantilla pasada 2.300 monedas Vale Aquí tenemos El primer IF Como primer IF Utilizamos a Orban De media 84 Como vemos Estamos utilizando IF de media alta Media 84 12.500 monedas Vale ahorita Están baratos Pero ya Proficialmente van a subir Cramaric Sería el otro Que estamos usando Como central Porque gracias a estos SBC Se van a extinguir Sobre todo los de la semana 1 Y pues van a ser Que son de presión Ahorita están baratos También por el panic Excel que hubo De la salida de FIFA Cramaric 1.600 monedas Luego tenemos A Diego Godin Así que Tengo Fein que van a subir Mucho más Con gracias A estos SBC Godin 17.750 monedas Es el más caro De todos Pasamos al MC Aquí tenemos Otra vez De la primera plantilla Javi Martínez Para conectar Todos los hilos Javi Martínez 3.000 monedas Medio derecho Gerard Moreno También su versión IF Es el segundo IF Este Gerard Moreno Está por las 13.250 monedas Luego Aquí repetimos Otra vez A una de la plantilla Pasada Parejo Parejo Este vale 9.600 El medio izquierdo Es López El portero También ya lo habíamos usado Este López 5.500 monedas López Otra Otra vez Otra vez Uno de los mismos Canales Canales 4.900 4.900 monedas Y por último El último jugador Ya para completar Todo Sería Borja Iglesias Y Borja Iglesias 1.800 monedas No sea tan caro Como vemos Completamos Todos los requisitos De este desafío Y así desbloquearía Gente a Lewandowski Dejen su like Comenten Y suscríbanse Para hacer más videos Gente Tradeos Soluciones Ya saben Todo tipo de videos Reviews Así que Gracias por seguirme Y en la descripción Está mi Twitch Y mi Twitter Para que ahí Dejen su follow En ambas partes Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!